Pues desgraciadamente ha habido poca difusión, hemos notado eso, que hay poca difusión, pero bueno, nosotros seguimos como cámaras, pues obviamente, pues promocionándolo y avisándoles a los afiliados para que se sumen a esta promoción del web. El año pasado, ¿qué tal les fue? Fíjate que no hubo diferencia en cuanto a la venta, la verdad es que no, como que la gente no se desborda por lo del buen fin, pero bueno, nosotros esperamos, esto es un tema a nivel nacional en el que nosotros debemos de seguir participando.